Bueno, soy Juan Azulín, soy un antropólogo social de la Universidad de Chicago. Estoy aquí para hacer mi texto doctorado sobre la democracia histórica aquí en España, sobre los movimientos de la democracia histórica más específicamente, y sus acciones, sus comunicaciones, sus programas educativas. Empecé a tener ese interés en la democracia histórica, porque realmente tuve el interés en la democracia histórica en América Latina, y de hecho hice dos veranos de investigaciones etnográficas en El Salvador, sobre la situación allá, que tiene muchos paralelos de hecho con lo que pasó aquí. Luego cuando empecé mi doctorado tuve que buscar un proyecto para hacer, y empecé a ver lo que estaba pasando en el mundo, y leí un artículo en el New York Times, sobre el BBC, no recuerdo, sobre el caso Loca, y empecé a leer sobre este caso, y a través de este caso sobre la situación más general de desaparecidos aquí en España. y me pareció España un caso particularmente interesante. Es bastante diferente de los otros casos de memoria histórica en el mundo. Fue una de las primeras transiciones en lo que se llama el tercero onda de democracia, que empezó aquí en Iberia, con Portugal y con España, pero tuvo una trayectoria muy diferente de los otros países. Fue antes de comisiones de verdades, fue antes de hacer tribunales de derechos humanos, entonces, bueno, el modelo español obviamente está basado en el pacto del olvido, en el deseo de olvidar el pasado para seguir con el futuro, y para que el pasado no se afecte al presente ni al futuro. Y bueno, desde mi punto de vista es una cosa imposible que el pasado siempre nos afecte, siempre afecta al presente, siempre afecta al futuro, a los planes que tenemos. Es una cuestión de cómo relacionamos al pasado. Entonces, para mí el pacto del olvido no fue realmente un olvido del pasado, sino fue una relación, que hizo una relación específica con el pasado, que fue una relación muy diferente de la relación que hicieron en otros países luego, en Argentina, en Bosnia, en El Salvador, hicieron una relación bastante diferente con el pasado. Luego me interesaba España también, porque desafortunadamente aquí todo queda en la sociedad civil, es decir, que el papel del gobierno en los movimientos de la minoría histórica aquí es muy pequeño, es bastante diferente de los otros casos. Entonces, en El Salvador, por ejemplo, hubo una comisión de verdad que fue organizada por la ONU. En otros países, las comisiones de verdad estaban organizadas por el Estado también, o por la Iglesia Católica, como en Guatemala, que tuvo dos comisiones de verdad. También en el país que conozco un poco mejor, El Salvador, el papel del gobierno también es mínimo, pero existen también maneras judiciales para judicializar estos casos. Entonces, cuando yo estuve en 2006-2007, el gobierno era un gobierno derechista del partido Arena, y ellos, la verdad, no hicieron mucho para las víctimas. Entonces, la situación fue un poco parecida aquí, pero la diferencia fue que hubo maneras judiciales que pudieran utilizar para estos casos. Entonces, llevaron al Estado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por un caso de dos hermanas, se llaman las Hermanas Serrano, que sus hijas fueron quitadas, creo que fueron quitadas de sus brazos durante la Guerra Civil, fueron separados, sufrió a mucha gente, a miles de niños allí en El Salvador, pero llevaron al Estado a la Comisión Internacional y ganaron el caso. Entonces, existieron, aunque cuando yo tengo una situación como Argentina o Bolivia, en que el Estado realmente está, o el Estado o la Unidad Internacional realmente está involucrado, existen otras maneras judiciales. Entonces, luego, cuando empecé a leer sobre España y conocí la situación aquí un poco más, hubo una situación bastante diferente. Aquí, la única juicio que tuvo era la de Garzón, obviamente, y bueno, este salió con un proceso contra él, contra él mismo, por evalcación. Entonces, no existen realmente maneras para que el Estado o la Comunidad Internacional se ponen en este trabajo. La Unión Europea no hace nada aquí, ni la ONU, porque los eventos fueron antes del 45, ni los jueces nacionales ni internacionales, y entonces todo aquí queda en la sociedad civil. Y eso se ha creado una situación bastante, bueno, bastante mal para las víctimas, pero también desde un punto de vista académico bastante interesante, porque se demostró el poder de la sociedad civil hacer tantas medidas para, bueno, quiero decir, para solucionar este problema, porque la verdad es que su potencia es limitada, pero para trabajar en este problema, decimos. Y tienen esta habilidad de desarrollar ciertas medidas inspiradas por otros países, pero con un carácter verdadero español aquí. Y me parece este un caso, bueno, muy interesante para nosotros, los antropólogos, los politicólogos, los sociólogos, que podemos aprender algo de España, de la poder de la gente, de la gente, de omitarse, de hacerse un movimiento, de hacer encuentros entre ellos mismos, de hacer intervenciones forenses, intervenciones históricos, en que pueden hacer muchas de las cosas que hicieron en otros países, aunque de manera más pequeña, porque los recursos de ellos son limitados, obviamente, pero que todavía es algo muy significativo. Y entonces, por eso, me refiero a trabajar aquí en España, sobre eso, sobre los movimientos. Desde mi punto de vista, creo que la memoria histórica es algo fundamental para las ideas de ciudadanía que tenemos en las sociedades reales. Si, por ejemplo, si lees a John Locke, para John Locke, la persona, la definición de una persona es la memoria. Entonces, dentro de un cuerpo, para un John Locke, puede tener dos personas. ¿Por qué? Porque si alguien, si tiene, por ejemplo, una persona que tiene psicofrenia, y que un lado no sabe lo que hace del otro lado, y que tiene dos personalidades, para John Locke, eso es dos personas. Bueno, las detalles no son importantes. Lo que es importante es que, desde los principios del liberalismo, la memoria siempre ha sido muy importante para lo que significa una persona, una ciudadanía. Que para John Locke, la persona es una categoría forense, es una categoría legal. Y entonces, para mí, creo que esta idea sigue. Y entonces, cuando definimos la ciudadanía en los seccionarios, en la comunidad diaria, normalmente no hablamos de la memoria, pero creo que para hacer una comunidad política, para hacer un público, una de las cosas que tiene que hacer es pensar en la memoria histórica que tenemos. Es un poco lo que dije antes, de que no es posible que el pasado no afecte al presente, que siempre existe una memoria histórica. La pregunta es cómo relacionamos a ello, de cuáles eventos recordamos, de cuáles juzgados hacemos de estos eventos, de cuáles personajes pensamos que son importantes. Entonces, a mí, personalmente, de mi punto de vista académico, no veo los movimientos de la memoria histórica como un ensayo de recuperación.